Hoy amanecí pensando en ti Tu lengua con la mía la sentí Dicen que no es normal, pero me da igual Yo sé lo que siento cuando me das un beso Dicen que no es normal, dicen que yo estoy mal Yo sé lo que siento, lo que siento En el amor no hay ley Y deja que nos miren si quieren No matter what we do, no matter what you say No importa lo que digan, como que I like you this La la di la 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 di 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 la 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 Prendemos un bloney Mami el Lenny con Johnny De fondo a tecnotronique Esa dos men es iconic Un beso, un boli Escondíate en la poli En el club, en los stories Te busquete con el boli Vente, concédeme otra vez verte En la esquina, en la cama romperte Espero que cuando te llame conteste Llamo chingado Los pensamientos crecen Tú gritándome más Con las pistas pa' atrás Mami el Lenny suavej Mami el Fenris No olvidemos el reloj Hey, en el amor bailé Y deja que nos miren si quieren No me lo hago y tú No me lo voy a decir No importa lo que digan yo te Besaré otra vez Otra vez Otra vez Bésame otra vez Otra vez Otra vez Lo que quiero es besos en la espalda Touch, 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 bajo la mano espalda Quítamela, no me hagas la voz Undercover, no te quiso No sé si es wrong I know you ain't had enough Sabes que yo soy la única Que puedo hacerte cosas mágicas Hey, en el amor bailé Y deja que nos miren si quieren No matter what we do No me lo voy a decir No importa lo que digan yo te Besaré otra vez Otra vez Otra vez Bésame otra vez Bésame otra vez Otra vez Otra vez Bésame 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 otra vez